Hola, muy buenas, gente suena maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo las estadísticas de The Lost Origin, de origen perdido. Que ya sabéis que ahora mismo en el canal estamos con racha de vídeos de The Lost Origin y la verdad es que aún nos quedan unos cuantos vídeos. Y la cosa está muy interesante deciros que en este vídeo vamos a tener dos partes. Y es que tengo tantísima información interesante que es que prefiero hacer dos partes porque al final son informaciones distintas pero están correlacionadas. Entonces lo entenderéis un poquito mejor cuando veáis la segunda parte. De hecho, por favor, ver este vídeo hasta el final porque ya os digo está llena de información interesante. Y antes de empezar recordaros que podéis darle a me gusta para apoyar el contenido del canal que apoya mogollón y que yo os lo agradezco muchísimo. También podéis suscribiros al canal si no lo estáis y os interesa la información seria e interesante de cartas Pokémon. Y bueno, pues vamos allá. Espero que os guste el vídeo. Let's go. Y una cosa muy importante que tenéis que saber es que estas estadísticas son aproximadas que las he hecho yo mismo en base a la apertura de 1980 sobres. De casi 2000 sobres. Pero que no existen estadísticas oficiales. De hecho, yo pienso que Pokémon debería de sacar sus ratios oficiales. Y porque al final, ¿por qué tiene que ser esto un secreto? Me parece algo bastante mal, la verdad. Pero bueno, ya os digo, son estadísticas que he sacado yo mismo. Os lo explicaré un poquito mejor al final del vídeo, ¿vale? De dónde he sacado la fuente y tal, por si la queréis comprobar vosotros mismos. En fin, estáis viendo ahora mismo la imagen general por si es lo único que os interesa. Aunque ya os digo que este vídeo tiene un montón de información interesante que hay que hablarla, ¿vale? Vamos a empezar con la carta V. Deciros que el número entre paréntesis significa la cantidad de cartas V diferentes que hay. Y el 1 partido 9 significa que de cada 9 sobres deberíamos de esperar más o menos una carta V. Entre 8 y 9 sobres, pero era más tirando para el 9. Lo cual, bueno, pues es algo bastante estándar. Ahora pasaríamos a las cartas VMAX, VSTAR de esta colección que pertenecen a la misma rareza. Y bueno, pues de las 7 que hay, la estadística aproximada nos dice que de cada 21 sobres deberíamos de esperar una de estas cartas. Lo cual es bastante normal que en las aperturas salgan dos cartitas de esta, lo cual está bastante bien. Ahora pasamos a los entrenadores Full Art que son cartas que salen muy, pero que muy poquito. Tenemos 8 entrenadores Full Art y salen de media una vez cada 86 sobres, lo cual es un número muy alto. Así que no busquéis entrenadores Full Art abriendo sobres porque no vais a tener suerte en general. Y ahora pasamos a los Pokémon Full Art. En este caso tenemos 13 distintos, lo cual es bastante. Muchísimos Pokémon Full Art, de los cuales hay algunos que están guay, pero en general tampoco son súper interesantes. Y de media nos saldría un Pokémon Full Art que da 57 sobres, lo cual es más que una caja de 36 sobres. Lo cual es poquito, pero es que las cartas Full Art nunca han sido cartas que salen demasiado. Pasamos ahora a probablemente el dato más interesante de todos que serían las alternativas. Tenemos 4 alternativas diferentes y las estadísticas aquí son un poco malas porque nos sale que de media sale una alternativa cada 660 sobres. Y es que de estos 1980 sobres que estoy haciendo de la estadística, solamente han salido 3 cartas de arte alternativa, lo cual es muy, pero que muy poquito. Y esto ahora mismo quiero comentaroslo con vosotros de una forma un poquito más especial. Vamos a ver, aquí estáis viendo la imagen de las cartas enumeradas de esta expansión, de unas cuantas, y podemos ver que las cartas Full Art y las cartas alternativas están en el mismo lugar. Lo cual se podría considerar que forman parte de la misma rareza y que las cartas de arte alternativa en principio no deberían ser más raras que las otras. Por lo menos según la enumeración y según la lógica, aunque ya os digo, no estoy seguro. Porque es que parece ser que han salido muy poquitas en general y también en comparación con otras expansiones. Y hay gente que considera o que piensa de verdad que Pokémon en este set ha imprimido menos cartas de arte alternativo a propósito para hacerlas más raras todavía. No lo sé, yo os lo dejo a la información, vosotros me podéis decir en los comentarios lo que pensáis vosotros personalmente. Y yo aquí pues he preparado esta imagen que es como si me tiran el saco a los entrenadores Full Art, a las cartas de arte alternativa y a los Pokémon Full Art. Que podríamos considerar que son de la misma rareza porque Pokémon las enumera consecuentemente. Tendríamos un total de 25 cartas Full Art, de arte entero. Y bueno, pues la media aproximada en estos 1980 sobres sería de que cada 32 sobres debería de tocarnos una carta Full Art de las 25 que hay. Y como solamente hay 4 cartas de arte alternativa, pues es muy pero que muy difícil que realmente os toque una carta de arte alternativa. Lo más normal es que os toque un Pokémon porque es el que hay más, 13 Pokémon. Luego lo más normal es que os toque un entrenador. Y luego, por último, lo más normal sería que os tocará una alternativa. Que son las menos cartas, entonces es lo más improbable. Así que yo realmente, esto es lo único que os puedo comentar que serían los datos sobre la mesa. Si Pokémon al final ha hecho menos impresiones de cartas de arte alternativo. Yo no lo puedo ser, ya os digo, me podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Tenemos ahora las cartas Rainbow, las cuales pues tendríamos 15 cartas, lo cual es mogollón. Muchísimas cartas Rainbow. Y son bastante difíciles de conseguir, de media sale de una vez, una vez, una de estas cartas Rainbow cada 71 sobres que es mogollón. Y luego, por último, tendríamos las cartas doradas, de las cuales son 4 cartas, objetos o lugares y 2 cartas de Pokémon. Y de las 6 que hay, sale de media 1 de cada 110 sobres, que es una media también bastante difícil. Así que vemos que son cartas muy difíciles de conseguir. Ahora vamos con las cartas Radiantes. Esto sí es una media muy sencillita. Además son cartas que salen relativamente un montón. La media en este caso me ha salido de 1 de cada 17 sobres y como solamente hay 3 diferentes, pues son cartas muy pero que muy fáciles de conseguir, entre comillas. Y bueno, pues deciros que estas cartas salen en el slot o en la casilla de la reverse, que no en la rara, haciendo la posibilidad de un doble hit si os tocará también una carta rara. Y bueno, pues ahora vamos con las cartas de la subcolección de la Trainer Gallery. Deciros que en esta Trainer Gallery tenemos como 3 tipos de rarezas, ahora os las explico. Las primeras serían las cartas sin textura, que son las del borde amarillo, como por ejemplo Charizard o Pikachu. Tenemos 11 distintas y bueno, pues también saldrían en la reverse, ¿vale? Y bueno, pues estas salen de media 1 de cada 12 sobres, lo cual es una media que creo que está bastante bien. Luego iríamos con las cartas texturizadas, que en estas incluiríamos Pokémon V, Pokémon V Max y también Entrenadores Full Art. Y en este caso tendríamos 17 cartas texturizadas de la Trainer Gallery. Y bueno, pues estas salen de una media de 1 de cada 32 sobres, lo cual creo que está bastante guay. Significa que más o menos por caja debería salir siempre una de estas cartitas. Y bueno, pues si tienes suerte, pues te tocará un Pikachu ahí, súper guapón, que mola mogollón. Y me he dejado para el final las cartas doradas de la Trainer Gallery, que en este caso tenemos 2. Las cartas doradas serían la de Pikachu V Max o la de Mew V Max. Y estas cartas parece que tienen un ratio un poquito diferente, que salen un poquito más que las cartas normales de la Trainer Gallery, texturizadas. Por eso he querido dejarlas aparte y además en la segunda parte de este vídeo lo vais a entender mucho mejor, porque estas cartas parece que tengan un ratio distinto y que salgan un poquito más. Luego lo entenderemos cuando veamos la segunda parte de este vídeo. Pero bueno, deciros que estas salen más o menos cada 220 sobres, lo cual está bastante guay y lo entenderemos un poquito más adelante también mejor. Y es que ahora tenemos las estadísticas de una cajita de 36 sobres de una Booster Box y lo que más o menos podríamos esperar. Las posibilidades o las medias que podríamos esperar según lo que hemos visto. Y es que por ejemplo cartas V, pues deberían de salirnos 4 unidades por caja, aunque ya alguna vez nos tocarán 3, alguna nos tocará 5, pero lo normal es que nos toquen 4 cartitas V por cada cajita. Luego cartas VMAX o VSTAR tendríamos 1.7, lo cual está mucho más cerca del 2 que del 1, o sea que es mucho más fácil que te toquen 2 cartas VMAX o VSTAR dentro de esta cajita. Luego personajes Full Art tenemos el 42% de probabilidades de que nos toque una cartita. Vemos que es un número bastante bajo, pero bueno, es que salen pocas Full Art y hay pocos entrenadores. Luego tenemos Pokémon Full Art, en este caso tenemos el 63% de probabilidades de que nos toque un Pokémon Full Art dentro de una cajita. Y bueno, parece que es un número superior al de los personajes, pero es que también hay más Pokémon Full Art, entonces esto en principio es normal. Ahora pasamos con las alternativas que, madre mía del amor hermoso, y es que estas estadísticas han salido fatal con las alternativas. Y es que nos sale que hay un 5%, 5% de probabilidades de que nos toque una alternativa dentro de una cajita de 36 sobres, lo que daría una media según estas estadísticas aproximadas de que de cada 20 cajas nos saldría una carta alternativa de las 4 que hay. Madre mía, las cartas de arte alternativo están on fire. Luego iríamos con las cartas Rainbow, que bueno, pues tendríamos una media de un 50%, o sea, de que una de cada dos cajas tendríamos que conseguir una carta Rainbow, normalmente, según la media. Las cartas doradas, un 33%, una de cada tres cajas más o menos tendría una carta dorada de las 6 que hay. Y cartas de Pokémon Radiante, lo normal es que nos toquen dos, pero también puede ser que nos toque una. Aunque es más normal que nos toque dos, y si tenéis suerte incluso, puede ser que nos toquen tres, porque las cajas de Pokémon son bastante aleatorias. Ahora vamos con las estadísticas de la Trainer Gallery, que sería la subcolección, ¿vale? Por cierto, aquí tengo un sobre preparado, que no es de los Toriyines de Brilliant Stars, pero para la gente que no entienda lo de la Reverse, digo, mira, voy a abrir un sobre, y así os lo explico. Esto es un sobre recién abierto, que por cierto, esto es blanco, significa que no hay hit, pero me da igual, sirve para el vídeo perfectamente. Y bueno, os explico, las cuatro primeras cartas son cartas comunes, una, dos, tres y cuatro. Ahora iríamos con la carta, o cinco, ya no lo sé, cinco, creo que son cinco entonces, cinco. Ahora iríamos con la carta Reverse, la carta Reverse es esta, y si no hubiera salido una carta Reverse normal, aquí podría haber salido la Radiante, aquí podría haber salido la subcolección, la Trainer Gallery, ya sea cualquiera de las 30 diferentes que hay. Si no conocéis las cartas que hay, podéis ver los vídeos en el canal que tenéis, el vídeo de las mejores cartas de los Toriyines, por si queréis ver las cartas de esta expansión. Aquí saldría la Trainer Gallery, y aquí, pum, aquí saldría la rara. Aquí vemos el icono, que no se va a ver bien, pero bueno, aquí hay una estrellita, la estrellita significa que esta es la carta rara, y sale una por sobre. Y esta podría ser, pues aquí nos ha tocado una, que no es nada, pero podría haber tocado cualquiera de las cartas que hemos visto en este vídeo, cualquiera de las rarezas. Luego tendríamos una energía, y luego iríamos con las cartas infrecuentes, que son una, dos y tres. Tres cartas infrecuentes, que no comunes. En fin, pues habiendo explicado esto, deciros que las Tejes sin textura, las Trainer Gallery sin textura, deberían de salir por cada caja de 36 sobres, tres unidades, lo cual está bastante bien, y hace que las aperturas sean un poquito más divertidas, porque tienes hits extra. Luego las cartas con textura, lo normal es que os toque una unidad, aunque hay algunas cajas que tienen dos, pero son muy raras, realmente lo normal es que os toque una, y si no os toca ninguna sería algo muy raro. Lo normal es que os toque una, casi siempre. Y luego las cartas doradas, parece que tienen una estadística distinta, y sale de media de una cada seis cajitas. Y ahora os explico que la segunda parte de este vídeo, vamos a estar viendo las fotos de más de 20 cajas abiertas de 36 sobres, que abrieron en el canal de Danny Phantom, ¿vale? Os le daré los créditos, por supuesto. Y bueno, pues básicamente, vamos a estar viendo las fotos de las cajas abiertas, y vamos a ver qué es lo normal que toca en tantas cajas. Van a ser más de 20 cajas. Además, también avisaros de que la fuente de donde yo he sacado la información para sacar las medias para este vídeo, han sido de dos vídeos de Danny Phantom, que os dejaré en la descripción de este vídeo. Además, os aviso de que Danny Phantom es un youtuber de Estados Unidos que se especializa sobre todo, diría, en mercado de cartas Pokémon. Ya sea productos, prints, cartas sueltas, un poquito todo ese rollo. Así que si os interesa, os recomiendo mogollón su contenido porque es realmente muy interesante si os interesa sobre todo este tipo de contenido. La parte 2 de este vídeo estará disponible en unos cuantos días, pero por si acaso te apetece, te dejo en la descripción y como comentario fijado, algunos vídeos interesantes del canal. Así que puedes echarles un vistazo. Y sin más, pues creo que me voy a despedir. Pero antes recordaros que tenéis que cuidaros, que ser buena gente y que no se os vaya el coleccionismo de las manos. Que con estos vídeos, pues nos podemos dar cuenta de lo realmente difícil que es conseguir alguna de las cartas que más nos gustaría conseguir. Así que habiendo dicho esto, nos despedimos. Hasta luego, fotosillas. Adiós, chao. Adiós. 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 Adiós.